investigación revelaría nuevo mecanismo de ingreso del sarco 2 a las células una reciente investigación publicada este 28 de septiembre de 2021 indicaría que existiría una vía alterna al receptor hace dos para que el virus cause infección por 2019 lo que se conoce infección por anticuerpos que es este concepto los anticuerpos podrían ayudar a ingresar al virus a la célula son conceptos que nosotros vamos a compartir en este vídeo y sobre todo vamos a aprender sobre la infección mediada por anticuerpos un concepto importante que podría estar presente en la enfermedad kobe 19 acompáñenme hola con todos que nos salude sobre todo luís antonio pacora camargo el día de hoy vamos a compartir una investigación bastante importante la infección mediada por anticuerpos una situación que no se conocía hasta el momento pero que podría cambiar mucho de lo que entendemos con respecto a la pandemia el artículo ha sido publicado este 28 de septiembre por la american society of microbiology y es muy importante entender que la infección mediada por anticuerpos podría ser una vía alterna de ingreso al sarco 2 no olviden suscribirse al canal y lo más importante las personas que se encuentran en youtube activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los vídeos estrenos publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando asimismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales bueno hoy en día es muy importante entender que la pandemia porque 19 ha causado un problema no sólo a nivel sanitario sino en nivel económico en nivel laboral y sobre todo con respecto a los países en muchos aspectos socioeconómicos y es muy importante que para octubre 2021 la pandemia ha cobrado la vida de más de 4.8 millones de personas y ha infectado a más de 230 millones de personas lamentablemente las investigaciones revelarían que esta situación todavía no estaría por acabar es así que una reciente investigación demostraría una capacidad que hasta el momento se desconocía por el cob 19 una vía de ingreso alterno una vía de infección alterna hemos conocido desde el principio de la pandemia que el sarco 2 un virus perteneciente a la familia de los coronavirus y que tiene sobre todo una afinidad por el receptor hace dos o el receptor de la enzima convertidora de angelesina tipo 2 a través de este rector el virus se ancla y puede ingresar a la célula y esta era la vía que se conocía y prácticamente la única vía por la cual nosotros teníamos conocimiento que el virus ingresaba sin embargo una reciente investigación publicada este 28 de septiembre indicaría que existiría una vía alterna que no se esperaba que pase en kobe 19 pero lamentablemente las investigaciones demostrarían ello y es algo que debemos conocer este artículo habría sido publicado el 28 de septiembre en donde indicarían que la infección mediada por anticuerpos o lo que se conoce como el antiguo de gente sería una situación muy importante a conocer dentro de la fisiopatología de la enfermedad con 19 el artículo menciona infección dependiente por anticuerpos por el sarco 2 mediada por los receptores y jeje fc r2a y fc r3a lo cual no contribuye a una producción aberrante de citoquinas por los macrófagos es muy importante entender que en este artículo se menciona un concepto que se conoce desde el año 1977 y este concepto se le conoce como la infección mediada por anticuerpos o del término inglés en inglés antíbar y depende es menos y de término ha sido aplicado en 1977 y el primer investigador en postular la hipótesis del antíbar y de pene hermes o lo que se conoce con las siglas de y o lo que significaría la infección mediada por anticuerpos fue el investigador scott hassel en 1977 en donde el estudio incluyó evaluar las posibilidades de infecciones severas de dengue es muy importante que en 1977 se conocía la infección mediada por anticuerpos y que consiste este concepto el concepto se define los anticuerpos que están ubicados para neutralizar y para evitar las infecciones o las enfermedades dependen del tipo de anticuerpos son estructuras moleculares proteicas que tienen una región variable es donde ellos van a neutralizar los antígenos y una región constante que se conoce como fc que es el sitio de unión a los receptores en las células los anticuerpos tienen la forma de una y la región de la uve o de la ve es donde se va a unir al antígeno y la región horizontal va a ser en unión a los receptores de célula el concepto de la antigua de pene hermes o la infección mediada por anticuerpos consiste en que los virus se unen a los anticuerpos pero estos virus unidos a los anticuerpos al anticuerpo unirse a la célula porque tiene receptores de célula tienen los sectores fc el virus aprovecharía y utilizaría a este anticuerpo como una vía de ingreso a esto se le conoce como la infección mediada por anticuerpos un fenómeno que se ha descrito en el dengue en donde las personas que padecieron dengue pueden desarrollar anticuerpos y una segunda infección podría ser peor y esto sería porque porque los anticuerpos que han desarrollado servirían como transportadores para que los virus logren ingresar este fenómeno también se ha descrito en algunos casos ya en COVID-19 en donde personas en la segunda infección tuvieron un cuadro más severo que en la primera oportunidad y esto se explicaría probablemente por este mecanismo es por ello que la investigación revelaría en la infección mediada por anticuerpos en COVID-19 es una situación viable y sobre todo importante a tomar en cuenta muy importante por ejemplo en ecuador y en eeuu en nevada se reportó personas que habían sido reinfectadas y que el segundo episodio de COVID-19 fue bastante devastador y más agresivo y esto haría sobre todo desde ese momento pensar en la posibilidad de la infección mediada por anticuerpos el aumento dependiente de anticuerpos es una condición inusual que se produce cuando la presencia de anticuerpos que supone que combaten la enfermedad en realidad empeoran la infección posterior y es un tema que ya los expertos y los investigadores están evaluando en el caso de sarkov 2 los datos disponibles sugieren el mecanismo de a de o del antivari de tener gente más probable relevante para la patología COVID-19 es la formación de complejos inmunes anticuerpos antígenos que lleva a la activación excesiva de la cascada inmune en el tejido pulmonar es decir para algunos investigadores también sería responsable de una un estado de hiperinflamación la presencia de estos complejos antígenos anti anticuerpos es muy importante que las investigaciones van evaluando esta posibilidad y esta situación podría también conllevar a tener el concepto de reinfecciones asociadas a las vacunas todavía por el momento no hay evidencias que se han producido la situación de las reinfecciones asociadas a la vacuna es muy importante que hasta el momento las vacunas no se han demostrado que puedan desencadenar una infección mirada por anticuerpos sin embargo los investigadores siguen evaluando ello es muy importante entender que los virus infectan a las células principalmente a través de los restores específicos en la superficie celular la potenciación de la infección dependiente de anticuerpos es un mecanismo alternativo de infección y se da mediado por los receptores de la inmunoglobulina g en el trabajo de investigación publicado este 28 de septiembre indicaría que se ha descubierto que los receptores r2a y r3a me darían una infección amplificada por anticuerpos aunque se observó que en la de decir la infección mediada por anticuerpos en macrófagos derivados de monocitos la expresión de citoquinas y quinoquinas proinflamatorias no se incrementó en los macrófagos muy importante que el de la presencia de una infección activada por anticuerpos sin embargo al momento del estudio no se ha confirmado que esto desencadene un estado de hiperinflamación o complique el cuadro de hiper inflamación en las personas es muy importante que debemos considerar que existe un mecanismo alterno para la infección por kobe 19 que se conoce como la infección mediada por anticuerpos tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir una información muy importante la infección mediada por anticuerpos un concepto conocido desde el año 1977 en donde los virus a través de los receptores de las inmunoglobulinas podrían tener un mecanismo de ingreso a las células este concepto se conoce como el antíbal y dependencia o lo que es el y en inglés significa la infección mediada por anticuerpos un concepto que se ha descrito en kobe 19 en un artículo reciente el 26 m en la american society of microbiology se ha identificado que se han logrado diferenciar y sobre todo reconocer receptores r2a y r3a asociados a kobe 19 situación muy importante que podría estar confirmando una vía alterna de ingreso del sarco 2 que sería a través de anticuerpos la infección mediada por anticuerpos es una situación descrita ya en el dengue y se conoce este concepto desde el año 1977 sin embargo las recientes investigaciones podrían afirmar que kobe 19 también tendría este mecanismo estos conceptos son muy importante tomar y las investigaciones van a seguir evaluando si las reinfecciones y la vacunación tendrá algún factor con respecto a este fenómeno la infección mediada por anticuerpos es un tema que debe ser entendido y sobre todo observado es muy importante entender que el virus está adaptándose y tiene mecanismos alternos hoy en día para ingresar a las células y causar enfermedad no debemos bajar la guardia y sobre todo debemos tomar en cuenta esta información pero quien lo saluda es el autor luis antonio pacora camargo no olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante es dele un me gusta al vídeo para que esta manera se comparta que estamos en las siguientes redes sociales estamos en facebook en la fanpage doctor luis pacora camargo en youtube tenemos dos canales y también nos encontramos en twitter instagram y en tick tock bajo la cuenta arroba de ere y un abajo luis para cola igualmente tenemos nosotros la página web habilitada de www.dr luis pacora camargo puntocom hemos escrito dos libros los invitamos a que puedan adquirirlos el primer libro es cáncer en el mío oculto un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año este libro está disponible tanto en amazon como aibus y nuestro segundo libro kobe 19 la pandemia por coronavirus un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante dar consejos para el manejo oportuno de la misma hemos habilitado las bioconsultas usted en la parte inferior encontrará el número más 51 99 683 1867 para que esta manera pueda generar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso las membresías están habilitadas tanto en facebook como en youtube encontrará el botón unirse colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos envío consultas acceso exclusivos a vídeos o una comunidad más cerrada quien los saluda es el doctor luis antonio apacora camargo no olviden seguirnos en los diferentes vídeos y lo más importante compartamos la información nos veremos en un próximo vídeo saludos y 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 Gracias por ver el video.